Fiesta del Día del Niño para hijos de afiliados al Sindicato Empleados de Comercio. Mirá, gracias a Dios salió todo muy bien, a pesar de la inclemencia del tiempo, porque a la tarde refrescó, pero la masiva concurrencia de afiliados fue extraordinaria. Los chicos han disfrutado de una hermosa tarde, tomando chocolate, con facturas. Han recibido su bolsita de golosinas. Es lo que más esperan, además, con el regalo. Así es, con su juguete, así que salieron muy satisfechas. Para ustedes seguramente mucho trabajo. Sí, pero la satisfacción de llegar al último momento del día y decir, bueno, el deber está cumplido, y que todo haya salido tan bien. Además los acompañan durante todo el año con diversas acciones, Silvana. Así es, los chicos comienzan el año ya disfrutando de la colonia de vacaciones, y bueno, siempre hay alguna actividad durante el año, y el Día del Niño es lo máximo para ellos. Seguramente ya se están preparando para lo que va a ser el Día del Empleado de Comercio. Así es, en eso estamos, justamente ya en la organización. Y bueno, estamos ultimando detalles. En cualquier momento ya va a salir la venta de la tarjeta. Y creo que todo está todo organizado. ¿Algo que podamos adelantar? Bueno, que el baile se va a hacer como siempre en el Hogar Escuela, y se va a realizar el día 6 de octubre. Aparte, bueno, ya les vamos a indicar los días, los horarios, que pueden venir a retirar las tarjetas. Y estamos en la fase organizativa, pero está yendo muy bien. Gracias como siempre. Gracias a ustedes.